Acá estamos preparándonos por mucha expectativa, es el segundo año que venimos a San Isidro, así que con todo, esperando salir, ansiosos. La comparsa nació hace 34 años en la ciudad de Guayabachú, es una de las 5 comparsas del carnaval del país, que es el carnaval más importante del país y el tercero en el mundo. María María es la comparsa más grande, o sea, en 34 años por carnaval, de carnaval, tenemos 20 títulos ganados, los otros 14 se los disputan las otras 4 comparsas y este año vamos por el 21, estamos saliendo a San Guayabachú, de hecho esta noche también estamos saliendo en dos lugares al mismo tiempo. Y bueno, nada, la comparsa se compone de 300 integrantes en la ciudad de Guayabachú y aproximadamente también 300 que están viajando por diferentes lugares del país, llevando el carnaval a otros lados. Eso va hablando de lo que es el staff de bailarines y aparte hay un grupo tremendo de modistas, de colaboradores, de espaldaristas, de todo lo que te puedas imaginar para poder llegar a tener este vestuario, a tener la puesta en escena, a tener un chabón de cosas. People get high love pigs, if you catch me at the border I got vision and it, if you come around, hey, I'll make a more day. I get one dollar in anas a second at the stage. I high love people get high love pigs, if you catch me at the border I got vision and it, if you come around, hey, I'll make more day. I get one dollar in anas a second at the stage. Sometimes lightning sits down the置. Every spell gets 10 o'clock at night game. Everyone that will know how we're making our fans. Hay una gran puesta en escena, hay ballet coreografiados, o sea que van a poder ver un mix de todo. Además hay chicas lindas y chicos muy bonitos. Genial, la verdad que es genial. Una más linda que la otra. Como ven hay un despliegue bastante grande de lo que es la comparsa Marí Marí. Gracias a todos San Isidro, nos han recibido muy bien, nos están atendiendo muy bien. Y nada, hoy nos tocó San Isidro, venimos a ponerle un poquito de lo que es Gualeguaychú acá al carnaval que tienen hoy y nada, esperemos que les guste. Divino, divino. Yo estoy descansando porque cuando empiezo a bailar no paro, así que estoy poniendo un poco las piernas para arriba y ya tengo muchas ganas de salir, ya escucho el bombo, ya escucho la música y ya quiero ya bailar. Fantástico, hermoso, hermoso. Con mucha expectativa porque es un carnaval que viene creciendo tremendamente y ya del año pasado este estamos dando un cambio tremendo, así que con ganas de salir al circuito. ¡Gracias!